En los últimos días se han presentado algunos actos vandálicos contra bienes públicos del municipio. En la madrugada del martes 3 de agosto, uno de los módulos donde se encuentra la información turística o referente al municipio fue forzada hasta lograr desprenderlo del suelo. Un llamado a los ciudadanos que cuidemos, preservemos nuestro patrimonio. Esa es la carta de presentación ante los turistas, la cultura que se tiene desde el municipio. Y así vemos cómo se van las cosas, digamos la educación se va degradando, ya no se tiene un valor a lo patrimonial y arquitectónico del municipio. Entonces es un llamado que nos sensibilicemos a los niños, a los jóvenes, a las personas que no son de acá, que valoren entonces todo lo que se tiene en el municipio. Porque es muy triste ver cómo desde la administración nos esforzamos, las entidades privadas también se esfuerzan por mantener entonces, digamos, los nombres, la cultura de Sonson. Y nos encontramos pues con esto, con estos actos de vandalismo, porque esto es vandalismo. Otro de los daños que se han presentado es a las placas que brindan información sobre la flora del parque principal del municipio. Daños que han sido reparados por las instituciones encargadas, pero que es deber de todos cuidarlas. Como sabemos, eso desde la administración es donde nos toca sacar entonces de nuestros recursos, que como dicen, sí, la misma población es la que invierte entonces en todo lo del desarrollo del municipio. Entonces sí, pues es triste que entonces dañamos y nosotros mismos tenemos que pagar. Entonces, porque obviamente, ¿cómo vamos a dejar en el mal estado todo lo que tenemos que arreglar? Entonces sí, o sea, el llamado a la conciencia. El llamado a todos los ciudadanos es a cuidar el patrimonio cultural del municipio y denunciar estos actos vandálicos y a las personas que lo cometan. ¡Gracias! ¡Gracias!